Y aquí estamos. Nuevo partido en línea. Continuamos con el Laysip. Y ahora sí, vamos por tres puntos. Hice algunos movimientos. Tengo 4-3-3 en defensa. Vamos a ver qué tal. Dale like a este mismo video antes de continuar y vamos a ver qué tal. Vamos al partido. Estamos buscando nuestro rival en línea. Vamos a ver ante quién nos vamos a enfrentar. Estamos buscando nuestro próximo rival en línea para jugar. Ya está aquí. Ya tenemos nuestro rival en línea y vamos a ver ante quién nos enfrentamos. Tengo que tirarla más. Estoy tirándola muy poco. Oye eso. Timo con una sola ocasión en un partido anterior. No mames. Hola a todos. Un gusto saludarles. Vamos al partido. Les habla Fernando Paloma. Me acompaña el ex 10 de la selección argentina Mario Quimpes. El Arbe Leipzig contra Manchester United. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que cuidado con los contragolpes. Hay peligro en el paseo. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Va a levantar la pelota. Cuidado que puede terminar en gol. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. El técnico se ha deseado. Ahí le pide. Puede ser. Puede meterla. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Han regalado la posesión. Juan Mata. Marshall. Con Rod Leimer. Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella al frente. Son de esos jugadorazos que deciden los partidos. Son ídolos. Son los respetados por los entrenadores. Talento y maestría dentro de la cancha. Y hasta te diría más. Son capaces de decidir un partido. Klosterman. En Cuncu. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. Es como un vals. El asistente que levanta la bandera. Luxo. Fred. Rashford. Cuidado con él que puede ser. Ahí va. Habilitado para definir. Goal. Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Yo creo que esto va a seguir aumentando. Entretenido hasta ahora. Aún así no estamos. Sabitzer. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Aplausos, señores. Felicidades. Asistencia. Vigan solo. Y ahí están anotando el siguiente. Estinchado de los paros. Festejaron un asunto. Y en tan poco tiempo. Y con esto la pizarra 2 a 0. Ahí recibe de un rival apretándole la marca. Y se le ha escapado la pelota. Es complicado. Víctor Lindelof. Fred. Sin problemas para llegar a esa pelota. Maneja la pelota y se acerca el alto juguario. Se fue por el costado de la pelota. Se ve United el que tenga el turno de jugar al fútbol con las manos. Fred. Juan Mata. Rashford. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Paul Pogba. Rashford. Se viene acercando. La bocha que cambia de dueño. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Se acercarán al rival. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Timo Werner. Juan Mata. Paul Pogba. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Conrod Leimer. Esa pelota que va por la banda. Timo Werner. Timo Werner. David De Gea. Gran presión en el ataque. Ojo. Leimer. Afuera. Era forma de cuidar el balón. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Marshall. Se abre camino sin problemas. Lejos se va la pelota. Timo Werner. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. Se le fue la posesión al Manchester United. Timo Werner. Ahí está para descontarlo. Viene el guardameta ahí haciendo la tarea. Sabitzer. Uy, qué mal pase dio. Timo Werner Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Fred Si fuera repartidor de pizza La llevaría a todas antes de los 15 minutos Están esperando que se abre Muy buena pelota larga Que ha metido Pugba Bruno Fernández Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno y tranquilidad Ya lo vieron, dos minutos más en el partido Bien ahí el árbitro, tiro libre Pase corto Bruno Fernández Ahí va, habilitado para definir Buen balón con ventaja Marcial ¡Gooooool! ¡Voy a Chancler que le metió la pelota! Están volcando el resultado a su lado Mario La diferencia a mi lado Sí, si tenían una pequeña oportunidad Si le acaban de dar Así como va este partido Porque ustedes no se si quieren seguir jugando lo que quieran Entre tiempo Muchas cosas por hablar Desde 3 a 0 por ahora Anthony Marcial jugando de manual Hoy, de verdad Jugando un partido Bueno, va a arrancar el partido en la segunda parte A ver si le dicen al otro equipo Que el partido arrancó ya hace 45 minutos Porque le han pegado un baile La que tiene que decidir el árbitro Ahora después de esta falta Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Parece que ha confundido los colores de la camiseta Hermosa asistencia y peligro Y la jugada que no se concreta Perdió la pelota de United Y ahí está Contra la pelota Una gran definición para culminar con una gran jugada Gran movimiento del equipo Un buen pase cruzado Y la definición espectacular también Y sigue con su magia tocando el balón Harry Maguire Esto que ven acá es el concepto claro De aquello que dice Manejar los tiempos del partido Lo están haciendo bien Se le fue la posesión al Manchester United El bajo desempeño del equipo Hace que el público esté muy molesto con el lente Pelota parada para el Manchester United Fijate que manera de pararse Para pegarle un tiro libre Miren la cara de la pelota con el lente de este muchacho Este es para quemarse el festeje Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Conrod Leimer Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Claro Y eso pasa cuando se juega límite Fuera de juego Juan Mata Rashford Paul Poppa Rashford Y ahí le pide la pelota Impresionante lo que acaba de salvar Tiro de esquina de Mata Que busca el compañero Dispara Traversa de Viena en Italia Klosterman Zabitzer Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven Timo Werner Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí se viene y si se le va lo clava Llega cortando bien y recupera Timo Werner Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Fred Oh Mata Paul Poppa Poppa mantiene la pelota Rashford Se fue por el costado Lesrating Alguien ¡Suscríbete! 畅 Es Sef La pelota será el United El que tenga el turno de jugar al fútbol con las manos Ojo que se vienen cambios en los dos equipos Paul Pogba Muy buena pelota larga que ha metido Pogba Esto puede terminar el gol La ha dejado en la pelota justita el rival Timo Werner Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco Colorín colorado, el ataque se ha acabado Buscando salida desde su terreno y bajo presión Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo Atento que ahí no va a caer la pelota Bruno Fernández Rashford Vaya providencial recuperación de pelota Paul Pogba Rosford Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio Scott McTominay Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Bruno Fernández El pase al palo lejano La pelota lamentablemente jamás conoció su destino Scott McTominay Bruno Fernández Gran pelota Pogba que la guarda en el segundo palo Es increíble lo que acaba de hacer este muchacho Por favor, andate a estudiar Mejor a ganar los libros Fernando, ni vos fallas ese gol Si hay puntos individuales para rescatar Seguramente este será uno de ellos Ahora lo reemplazan Pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo Sigue ganando este reino con la pelota Timo Werner En 10 minutos se termina todo Muy buena pelota larga que ha metido Pogba Interceptando el pase Más la pelota larga y parece que va a llegar Timo Werner Que ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Hay peligro en el pase, ojo Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Qué buen servicio lo deja de carregol Ahí está el árbitro Dando la ventaja Enorme oportunidad para el United desde el tiro libre Cambio en el Manchester United Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Y si desde ahí lo clava Pregunto nada más Y si lo clava desde ahí Te digo que si el arquero no hace bien la barrera Esa pelota va para adentro Un disparo muy lejano Miren la cara de la pelota cuando le pegó este muchacho Quedan 3 minutos para que concluya el compromiso Ahí tiene una buena oportunidad de contra Se viene la contra Pase bastante peligroso A ver si se ponen de acuerdo Y le dicen quienes son sus compañeros Por favor Jesse Lingard Rashford Se les olvidó la pelota Y perdieron la chance Habrá 3 minutos de tiempo agregado Hermosa asistencia y peligro Cuidado correcto y puede ser Bruno Fernández Se le fue la posesión al Manchester United No, 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 no No, 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 no